Porque la naturaleza, este proceso de evolución, nos ha llevado a un lugar donde solo existe la línea inferior, y sin embargo, no la superior. El dolor es algo bueno físicamente porque es tu mecanismo de preservación, de autoconservación. Pero el sufrimiento es algo que haces en tu mente. Entonces, el dolor que ocurre en tu cuerpo lo llevas a tu mente y lo multiplicas mil veces o un millón de veces, dependiendo de lo capaz que seas, y lo sufres un millón de veces más. Ahora mismo, la mayoría de los seres humanos son así. Lo que pasó hace diez años, todavía lo sufren. Lo que puede pasar pasado mañana, ya lo están sufriendo. No están sufriendo la vida. Creen que están sufriendo la vida. No están sufriendo la vida. Están sufriendo las dos facultades más fantásticas que únicamente tienen los seres humanos. Un vívido sentimiento de la memoria y un fantástico sentido de la imaginación. Todo el mundo, bienvenidos a Impact Theory. El invitado de hoy es un místico y autor de bestsellers del New York Times, que ha construido una de las mayores organizaciones sin ánimo de lucro del mundo. Nombrado una de las 50 personas más influyentes de toda la India. No está nada mal teniendo en cuenta que el país tiene 1.300 millones de habitantes. Ha sido invitado a hablar a algunas de las conferencias internacionales más prestigiosas del planeta, como la Cumbre Mundial de la Paz, las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Su misión es elevar a cada ser humano a la cima de su potencial. Y para ello creó la Fundación ISHA, con sedes tanto en la India como en Estados Unidos. Ha puesto en marcha varios proyectos de servicios humanos a gran escala destinados a elevar las zonas rurales, ayudar a la reforma educativa y a la gestión medioambiental, así como a una vida holística y saludable. También ha escrito varios libros profundamente transformadores, entre ellos Ingeniería Interior, La Guía de un Yogi para la Felicidad y Adiyogi, La Fuente del Yoga. Así que, por favor, ayúdenme a dar la bienvenida al líder espiritual contemporáneo con millones de seguidores en todo el mundo. El hombre que ha contado chistes irreverentes en todas partes, desde el MIT a Google, sobre cosas místicas y muy prácticas. El inflexible Sadhguru. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estoy más que encantado de tenerte en el programa. Viendo lo que estás tratando de lograr en el mundo, está muy en línea con lo que estamos tratando de hacer nosotros en términos de potencial humano, lo que creo que es muy emocionante. Pero sin duda lo estamos haciendo de maneras muy diferentes. Y leyendo tu libro, me impactó mucho. Creo que profundizar en esto va a ser muy divertido, y creo que deberíamos empezar guiándome a través de lo que entiendes por potencial. ¿Qué crees que es el potencial humano? Toda criatura, desde un gusano, insecto, pájaro, planta, árbol, todos. Todos ellos están tratando de ser vidas completas. Si uno ve lo que ocurre bajo la tierra en términos de sistemas radiculares, es un esfuerzo enorme para una planta o un árbol convertirse en un árbol hecho y derecho. Bueno, un manzano no intenta ser un roble, pero un manzano quiere ser un manzano hecho y derecho. Ese esfuerzo existe en todas las vidas. También es así en los seres humanos. Pero el problema de la humanidad es precisamente este. Para todas las demás criaturas, la naturaleza ha trazado dos líneas. Dentro de esas dos líneas, viven y mueren. Su idea de potencial es tocar el techo de su vida. Pero, si un ser humano toca el techo, se frustra y se siente miserable. Porque la naturaleza, este proceso de evolución, nos ha llevado a un lugar donde solo existe la línea inferior, y sin embargo, no la superior. Algunos seres humanos intentan traspasar la línea inferior e ir por debajo de ella. Ese esfuerzo también está ocurriendo. Esencialmente, lo que la vida humana es, cuando la vida estaba en otras formas de vida que ves en el planeta, la naturaleza determinó unas ciertas formas compulsivas, instintivas de funcionar. Una vez que te conviertes en humano, estas líneas se han eliminado. Puedes actuar conscientemente. Eso significa que lo que llamas potencial humano no tiene ningún tipo de límite mensurable. Puede llegar tan lejos como desees o tan lejos como tengas el valor de caminar. Cuando decimos potencial humano, liberar el potencial humano no se trata de alcanzar la cima. Se trata de una trayectoria. Porque lo que es nuestra vida es una combinación de una cierta cantidad de tiempo y energía. El tiempo se nos escapa a todos al mismo ritmo. Si te sientas, se va. Si duermes, se va. Si haces algo, se va. Si no haces nada, se va. Si eres feliz o desgraciado, se va. El tiempo se nos acaba a todos. Es solo con la alegría con la que puedes hacer cosas diferentes. Si llevas tus energías a un cierto nivel de intensidad y posibilidad, lo que alguien hace en 10 años, tú puedes hacerlo en un año. Eso significa que si vives aquí 400 años, en términos del impacto sobre la gente que has creado, parece como si hubieras vivido aquí mil años, simplemente porque has gestionado tus energías vitales de una determinada manera. Para mí, que un ser humano sea impactante significa cuán consciente te has vuelto. Esto es muy importante. Porque si estás en ciclos compulsivos, entonces tu energía se desperdicia en muchas cosas. Si observas a la gente, en un día, cojamos una referencia a 24 horas. Casi todo el mundo, por prescripción en América, duerme 8 horas. 8 horas significa que un tercio de la vida se ha ido. En los dos tercios restantes, tienen que comer, tienen que ducharse, ir al baño, esto y aquello. Todo esto supone otras dos o tres horas perdidas. Literalmente, el 50% de la vida se va en una base diaria, solo para el mantenimiento básico de esta vida. El 50% del tiempo se va en mantenimiento. El 50% restante, ¿qué tienen? Si observas cada movimiento que hacen con tu cuerpo, su proceso de pensamiento o sus emociones, verás que mucho de ello está sucediendo en ciclos compulsivos. En otras palabras, si eres un poco sensible a la vida, te darás cuenta de que tú eres el mayor problema de tu vida. Esto es lo que intento hacer con la gente. Que tú nunca seas el problema en tu vida. Yo no soy el problema. Mi pensamiento, mi emoción, mi cuerpo, nunca son el problema. Mi pensamiento, mi emoción, mi energía y mi cuerpo son mis instrumentos de funcionamiento. No son impedimentos en mi vida. Pero yo diría que para el 90% de los seres humanos, su propio cuerpo, las compulsiones de su cuerpo, las compulsiones de su pensamiento, las compulsiones de sus emociones, los están gobernando la mayor parte del tiempo. Cuando tú, tú mismo eres un problema, bueno, estás en la autoayuda. Entonces, ¿cómo empiezas a salir de eso? Si todos estamos atrapados en estos patrones compulsivos, ¿cómo adquieres la conciencia de la que hablas y empiezas a, no sé, si las palabras son ir más allá o elevar, ¿cómo dejas de estar en ese ciclo sin fin? Todo el mundo quiere una solución, pero nadie quiere profundizar en el problema y ver cuál es la naturaleza del problema que tenemos. La naturaleza del problema es así. ¿Por qué somos compulsivos? ¿Qué es lo que hay de compulsivo en nosotros? Compulsión significa que vamos al mismo sitio una y otra vez. Significa que vamos en círculos. La naturaleza de la existencia física en el universo es tal que, tanto si tomas un átomo, un átomo individual, como un espacio cósmico, todo lo que es físico está siempre en movimiento cíclico. Los átomos están haciendo sus círculos. El sistema solar está haciendo sus cosas. Las galaxias están haciendo sus cosas. Nuestros propios cuerpos están pasando por ciclos. De hecho, nacemos debido a los ciclos en los cuerpos de nuestras madres. Por eso nacemos. Toda la naturaleza física nace del movimiento cíclico. Eso significa compulsividad. Así que no malinterpretes la compulsividad como algo malo. Es la base de tu existencia. Es una buena plataforma. Pero se supone que debes pararte en la plataforma y actuar. Ahora mismo, te has convertido en la plataforma. Entonces, alguien más bailará sobre ti. Interesante. Eso es lo mío, o parte de lo que me impulsa, es llegar a ser eficiente en el logro de tu objetivo, lo que estoy seguro que... ¿Cuál es el objetivo para ti? Para mí, estoy interesado en ejecutar realmente mi potencial. Es decir, en transferir mi capacidad de hacer algo a la realidad. El ejemplo más fácil que le pongo a la gente, ¿qué significa impacto para ti? ¿Dejar una huella? No exactamente. Intento tener un tipo de impacto muy concreto. Ayudar a la gente a desarrollar su potencial. Creo que mucha gente es capaz de hacer cosas extraordinarias. Y creo que, en cuanto a la alegría, una de las cosas que es absolutamente fundamental para la alegría es el crecimiento. Por lo que llevar a la gente por un camino en el que crean que pueden alcanzar el crecimiento... ¿Por qué lo ves así? Porque el crecimiento es fundamental para la alegría. La alegría es fundamental para el crecimiento. ¿No? Probablemente sí, pero no tengo una idea de lo que vino primero, que es exactamente por lo que estás aquí. No. Hay pruebas médicas y científicas sustanciales que demuestran que solo cuando estás en un estado placentero de existencia, tu cuerpo y tu cerebro funcionan al máximo. No hay discusión al respecto. Hay suficientes pruebas que lo demuestran. Sea cual sea el impacto, el éxito, la consecución de objetivos, o el crecimiento que persigas a un cierto nivel en el mundo físico, se trata de lo bien que aprovechas tus procesos fisiológicos y psicológicos. ¿No? El hecho de que tu cuerpo y tu mente trabajen en tu contra, o a tu favor, marca una gran diferencia. Por lo tanto, hay pruebas suficientes que demuestran que solo cuando estás en niveles placenteros de existencia, esto ocurre mejor. Obviamente la alegría es lo primero, y luego va el crecimiento. Si estás alegre constantemente, y no tienes miedo al sufrimiento porque entiendes que toda la experiencia humana viene de tu interior, entonces has conseguido crear el tipo de experiencia que quieres. Ahora el crecimiento es posible y está disponible. Si tienes miedo a caerte y a sufrir, no llegarás muy alto. ¿No es así? Entonces, ¿cómo trabajas a través de eso? ¿Cómo ayudas a la gente en ese camino? Bueno, hay muchas maneras de verlo. Una de las más sencillas es reconocer que todas las experiencias humanas tienen una base química. Ahora mismo, digamos que estás alegre. Si examinas tu química, será de una determinada manera. Por lo contrario, si eres infeliz, tu química será completamente diferente. Ahora, tenemos la tecnología con la que se puede crear una química de la felicidad. Por lo tanto, mi química es feliz. No importa lo que está pasando. El drama que me rodea puede desarrollarse de diversas maneras. Pero esta felicidad es un privilegio que me he reservado. Esté alegre o triste, en paso o perturbado, estos privilegios no se los he concedido a nadie más. Me los he reservado para mí. Creo que todo ser humano debería tener este privilegio. La capacidad de controlar la naturaleza de tu experiencia tiene que estar en tus manos. Porque cuando intentas actuar en el mundo, hay muchas fuerzas en juego. No todas van a cooperar. A veces cooperan. Muchas veces. Otras veces no cooperan. Muchas veces pueden volverse en tu contra. Así es la naturaleza del mundo. Y así es como debe ser. El mundo nunca se desarrollará exactamente según tus deseos. Y me alegro de que no sea así. Porque si todo sucediera tal y como tú deseas, ¿dónde encajaría yo? Me alegro de que no esté sucediendo solo a tu manera. Un poco a mi manera. Un poco a tu manera. Un poco a la manera de los demás. Así es como debería ser el mundo. Es muy interesante. ¿Hay alguna manera de evitar caer en esas trampas? Por ejemplo, sé que has adoptado enfoques muy diferentes, al menos desde la perspectiva estadounidense, para criar a tu hija y no querer imponerle muchas enseñanzas. ¿Es para evitar el dogma? ¿Es para evitar cerrar puertas al creer que sabes algo? Si fuéramos a tener hijos y quisiéramos criarlos de una manera que les impidiera caer en algunas de esas trampas, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuántos padres estuvieron allí y animaron a sus hijos a no identificarse con sus padres? ¿A no identificarse con la religión que seguían? ¿A no identificarse con los prejuicios raciales o nacionales que tenían? Todos piensan que estas cosas son sagradas, ¿no? Sí, son las cosas que destruyen el potencial humano. Si quieres convertir a un ser humano, verás, cuando escucho este término realmente me duele. Cuando la gente dice, es muy común, solo lo he escuchado en América. Fui criado como católico, o bautista, o cristiano, o musulmán, o lo que sea. Fui criado. Verás, solo debes criar ganado y ovejas. No crías seres humanos. Tienes que cultivar a un ser humano. Tienes que dar espacio y apoyo amoroso para que un ser humano crezca. Porque cada ser humano es capaz de una posibilidad única. Criar significa que un rebaño es lo que crías. No se cría a un individuo, no. Eso es muy interesante. Entonces, para esto, tenemos que llegar a un cierto nivel de madurez dentro de nosotros mismos. Lo más fundamental es que nuestros hijos no necesitan parecerse a nosotros. No necesitan pensar como nosotros. No necesitan actuar como nosotros. Y no necesitan ser como nosotros de ninguna manera. Un hijo no es un legado. Es una vida, y es una vida individual. Tiene que ser lo que tiene que ser. Bueno, si no le influencio, ahora mismo el miedo es, si no le influencio yo, alguien en la calle influirá en el niño. Las redes sociales influirán en el niño. Hay que cultivar a un niño para que sepa que la inteligencia intrínseca y el ser humano es más importante que ser influenciado por esto o aquello. No importa lo que sea. Ya sea el parentesco, un sacerdote, un gurú, o un experto. No importa quién. La influencia no es importante. Lo importante es que la inteligencia intrínseca desarrolle todo su potencial. Y crees que a medida que crecemos en un contexto moderno, podemos evitar adoptar esas creencias. Hablabas una vez, y me pareció muy interesante, de que cada vez que adoptas una creencia, es como una conclusión. Y cada conclusión es una muerte en sí misma. Y es como cerrarle la puerta a algo. Sí, de otra manera. De otra manera. Verás, mira tu propia foto cuando tenías cinco años. Es así. Poco a poco, se está volviendo así. ¿Qué pasa? Te estás muriendo a plazos. Cuantas más conclusiones sacas, menos vivo te vuelves. Esto es todo lo que le está pasando a la gente. Lo llaman conocimiento. Eso no es conocimiento. Son solo conclusiones que estás sacando sobre todo. Verás, con toda la exploración científica, el hecho es que incluso hoy no conocemos un solo átomo en su totalidad. Sabemos cómo utilizarlos. Sabemos cómo utilizar todo lo que hay en este planeta. Pero no sabemos absolutamente nada de nada. Más del 90 o 99% de un átomo está vacío. No sabemos qué contiene ese vacío. Esto es como si te doy un rompecabezas de un millón de piezas, pero encuentras que en tus manos solo tienes tres. Con esas tres haces un cuadro. Y estás eufórico por haber hecho un cuadro. Pues lo siento. Hay un millón de piezas en esto. ¿Alguien ha reunido todas las piezas? No. Entonces no hagas un cuadro. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.